Hoy martes 5 de diciembre en nuestro programa con un oído en el evangelio y el otro oído en el pueblo vamos a leer y meditar en el evangelio de lucas capítulo 10 versículos del 21 al 24 escuchemos En aquel momento Jesús se estremeció de gozo movido por el Espíritu Santo y dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños, si Padre porque así lo has querido Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie sabe quien es el Hijo sino el Padre Como nadie sabe quien es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Después volviéndose hacia sus discípulos Jesús le dijo a ellos solos Felices los ojos que ven lo que ustedes ven Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los discípulos acaban de ver volver de la misión y le cuentan a Jesús que la misión ha sido un éxito Ante este acontecimiento Jesús se exclama lleno del gozo del Espíritu Santo ¿Por qué del gozo de Jesús? Los intelectuales, los entendidos no entienden las obras del Mesías pero si el pueblo sencillo Es la ausencia de todo interés torcido la que permite discernir el plan de Dios Los sabios y entendidos, sus mezquinos intereses inutilizan su ciencia En cambio la gente sencilla ha recibido el anuncio y la realidad del reinado de Dios ¿Cómo se consideraba la ignorancia en tiempos de Jesús? En una sociedad donde el prestigio era una forma de poder y de seguridad económica La ignorancia era considerada no solo como ausencia de conocimiento Sino como una marca sobre las personas que carecían de instrucción o enseñanza Ya en la época de Jesús, algunos grupos consideraban malditos a los que no conocían la ley en profundidad Jesús denuncia esa falsa religiosidad ¿De qué depende la salvación? La salvación no depende de una mayor o menor pericia en la compleja interpretación bíblica Sino en la capacidad para captar el paso de Dios en la historia Y de la disponibilidad para aceptar su llamado Jesús ve que los pobres, los ignorantes, tienen esa sensibilidad de percibir el paso de Dios Y de sentir su llamado En cambio los intelectuales no tienen esa sensibilidad Porque todo lo reducen a la razón El conocimiento de Dios a través del estudio de la ley, sabio y entendido No es verdadero conocimiento ¿Cuál es el camino para conocer al Padre Dios? Dios le ha entregado todo al Hijo Y solo el Padre conoce al Hijo Y al mismo tiempo solo el Hijo conoce al Padre Y el camino para conocer al Padre es Jesús, el Hijo Este conocer al Padre no es un conocimiento intelectual Sino experiencial Viviendo la enseñanza de Jesús podemos experimentar al Padre Para acercarse a Dios no hay que observar la ley Basta con acercarse a Jesús Y a Jesús uno se acerca con una vivencia acorde a su mensaje, a su palabra Esto nos debe hacer reflexionar también en nuestra forma de dirigirnos a Dios Buscamos su cercanía solo con el rezo Y nos olvidamos de vivir la enseñanza de Jesús La oración sin la palabra queda como vacía Porque la oración no nos moviliza Sino que nos deja estáticos En cambio la palabra compromete ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina